Hola gente que tal, esta es otra guía de Slayer TAS de Runescape, esta guía es bastante sencilla y la voy a dividir en dos partes porque esta TAS trata de Lizards, las cuales dependiendo su nivel de Slayer o sus capacidades pueden ir a matar y cumplir con su TAS La Desert Lizard es la que se encuentra al sur del desierto de Kandarin, posee debilidades a Magic, Range, Stab que serían las armas con stack de melee y también necesitamos obligado llevar el ítem llamado Ice Cooler para rematar a esta Lizard cuando le queden 4 de vida, 4 de HP o menos Esta Lizard tienen un Magic de 5, son agresivas, su nivel de Slayer es 1, la Slayer XP es 22, las demás estadísticas se las estoy dejando en pantalla y la verdad no es nada recomendable y son demasiado aburridas estas TAS, o sea, pero si se las mandan y se las asignan y su nivel de Slayer no le permite hacer las otras Lizards que le voy a mostrar a continuación, pues le tocará y adelante Tampoco son un monstruo que te puede llegar a envenenar, no son inmunes al veneno así que también puedes usar armas con veneno no son muy rápidos atacando, son fáciles de asesinar y es una Slayer TAS que aunque es un poco tediosa es fácil de cumplir Bien, ahora voy a recomendar unos ítems que para cualquier Slayer TAS lo puedes recomendar de aquí en adelante y debe haberlo hecho anteriormente como es el Runposh que te puede permitir llevar, bueno, 3 tipos de runas diferentes, hasta un máximo de 16.000 de cada una puedes comprarla en la Slayer Store o en la Bointy Hunter Shop el otro es el Buncusher, un poco más difícil de conseguir ya que para esto deberías terminar los Diary Hard de Mauritania la función de este Buncusher es que los Buns que caigan al suelo después de que matas a los monstruos te darán la experiencia de una vez porque este Buncusher es como un auto beauty los entierra de una vez, entierra los huesos y te da la experiencia es demasiado recomendable usarlo en las catacumbas de Kauren por ejemplo, por simplemente dar un ejemplo el siguiente ítem se llama Hairsap, este se compra en la Slayer Store o también puedes canjearlo por 250 puntos del Farming Griculer Rewards la siguiente es la Hemback que se puede comprar en la Prospector Nugget Shop que es la que está en Motherlog en Falador esta tiene la función de almacenar 5 tipos de Uncock Hems que son gemas sin cortar con un máximo de 60 cada una de ellas se me olvidó decir algo del Hairsap es que puedes almacenar hasta 30 de cada una de las hierbas estándar eso te permitiría llevar hasta 420 almacenadas en total y el siempre recomendable Dwarf Cannon que se te permite comprar o adquirir después de terminar la Dwarf Cannon Quest esto permite que puedas atacar a los monstruos con Cannon Balls y las TAS se te hagan mucho más cortas claro, esto si estás dispuesto a gastar un poco más de dinero porque las Cannon Balls y el Cannon tienen un costo adicional bueno, las otras Lizard que pueden matar con esa TAS son las Surf for Lizard que se encuentran en el Karloon Slayer Dungeon disculpen si no lo digo bien y posee debilidades también iguales a la anterior, Stab, Wrench y Magic esta Lizard para ir a matarla deben tener mínimo un nivel 44 de Slayer no son venenosas, no poseen grandes estadísticas de combate su Mass Hick es 8 y bueno, ya les voy a explicar más o menos que tiene que ser en esa Dungeon porque por ejemplo para entrar deben tener unas botas especiales para que no se hagan daño con el suelo el calor del suelo les causa daño entonces deben estar atentos este Surf for Lizard para los que tienen bajo nivel de combate y este nivel de Slayer puede ser una buena opción como Money Making porque la verdad es bastante rentable ir a matarlas es mucho mejor a mi parecer que Green Dragons y otros digamos Money Making de nivel bajo porque aunque no poseen las pieles ni los Bones estas poseen unos Drops o un Drop Table bastante decente y si llevan los ítems recomendados que anteriormente mencioné pues se las hará bastante profiteable bueno, a continuación les voy a mostrar más o menos como debe ser el inventario que deben llevar para matar a estas Lizard la única diferencia que en estos inventarios no estoy incluyendo el Ice Cooler pero bueno, recuérdenlo por si van por las del desierto el resto es el Cannon, el Vancusher, el Herzog, el Hemback, el Rumpoach un Teleport para ir a banquear o por emergencias la Lunar Staff o la Drama Staff para usar los Fire Rings que vamos a usar para llegar a estos lugares a través de Fire Rings porque ya les voy a explicar cómo llegar a donde están las Lizard Desert y la Sulfur también, no obligados, por si son niveles altos, pueden llevar un Beauty Heart si van con Magic si van con Range, simplemente un Divine Potion, Prayer Potion, comida, una estamina con una sola trago estará bien igual en Melee, Divine Super Combat, las Cannonball, como ahí lo pueden observar ahora les voy a decir más o menos que Gear pueden llevar para esta TAS si su idea es ir con Melee, pues aquí tienen las dos opciones para nivel medio, bajo o High Level y cada una de las opciones que pueden tener en su Gear se la estoy dejando con su nombre por si su capital les permite costear ciertas cosas aunque no se guíen mucho por esto porque la verdad son bastante fáciles de matar aquí les estoy dejando en pantalla como es el del Melee, voy a continuación con el de Range y luego con el de Magic aquí está el Gear de Magic, igual a lo anterior para Mike, Low y High Level que serían los niveles medios, bajos y altos una cosa importante que no dije es que pueden notar las botas en diferentes Gear que no deben olvidar llevar porque estas son las que les permitirán no sufrir daño de calor dentro de esa Dungeon por ejemplo las de Low, Bajo y Medio que serían las Boots of Stone y las Boots of Brimstone que son las de Level Alto así que no olviden ese detalle, el resto depende su capital para armar su Gear y lo que estén dispuestos a llevar no se preocupen que no van a morir en ese lugar a menos que se la guen y aún así dudo mucho que vayan a morir así que el Gear que lleven no importará mucho, en cuanto a riesgo obviamente y este sería el de Range, tanto para niveles bajos y medios como para niveles altos es el que por lo general a mí me gusta llevar, es el con el que me siento más cómodo y que creo que se hace más rápido este tipo de Slayer Tass pero bueno, eso depende de cada quien lo que quiera llevar o cómo hacer este Slayer Tass les estoy dejando en pantalla que pueden llevar los nombres de cada ítem por si quieren irse con Range ahora a continuación les voy a demostrar o les voy a llevar a hacer estas Slayer Tass que son bastante fáciles bueno, la primera que podemos, la primera que les voy a mostrar es como ir a las Lizard Desert usando los Fire Ring y bueno, en el Gear anterior de Melee, de Magic y Range no les mostré que deben llevar o es recomendable llevar ropa del desierto porque en esta parte del desierto, al sur del desierto, el calor les va a afectar y les puede bajar mucha vida y si no llevan las Water Skin obviamente, y esta de tipo de ropa baja mucho, da mucho soporte al calor la verdad ¿qué pasa? esto está al desierto del Chantipas, perdón, al sur del Chantipas pero yo prefiero no ir caminando, sino usar el Fire Ring aquí estarán viendo el Gear más o menos que estoy llevando, que no es la gran cosa como pueden ver y también les voy a dejar por acá el código del Fire Ring ok, introduzco el código del Fire Ring, lo uso, obviamente con la Dramen o Lunar Staff equipada luego voy un poco al norte donde me deja este Teleport, este Fire Ring y estarán las Lizard simplemente las atacan, son fáciles de matar y recuerde que para matarlas completamente deben usar estos Ice Cooler cuando le quede muy poca vida porque si no, esta Lizard no va a morir nunca y nunca le dará la experiencia de... ni la experiencia ni la kill del Slayer Taz ahora les voy a mostrar a través de los Fire Ring como llegar a la Sulfur Lizard también pueden usar un Skill Necklace usando el Teleport a la Farming Guild y luego ir al Norte pero yo creo que esta es la forma más fácil de llegar el Gear que estoy usando no es la gran cosa como pueden ver los Items tampoco me he llevado todos los recomendables pero aún así sigue siendo una Taz profiteable y fácil de cumplir el Suérez El Suérez la Taz no es el Dramen el Suérez el Suérez el suérez el Suérez el Suérez el Suérez suérez los Suérez acá olvidé algo importante que fue el sorbo de la estamina potion así que no lo olviden ustedes simplemente llegamos a la parte de al sur de esta montaña que es donde estará la dungeon si tienen el nivel de agilidad innecesario pueden estar estos shortcuts yo creo que solamente tenía para ese entonces el nivel de usar uno solo el segundo creo que es nivel 63 así que no lo tenía me tocó ver la vuelta aquí simplemente le van a dar activate para bajar al dungeon y síganme simplemente para que lleguemos al lugar donde están estas lizards bien una vez nos encontramos en el lugar podemos usar el el canon y empezar a matar estas lizards y bueno esto ya ha sido todo por hoy en esta guía ya verán que si la hacen este tipo de tasks y tienen el nivel pueden hacer una buena cantidad de dinero o bueno para los niveles bajos está bastante considerable yo creo que son unas 400k por hora más o menos y les vendría bien así que nos vemos el próximo vídeo de esta guía perdón de otra guía para slayer tasks y y y y y y y y y